Se oye un son del cielo, huele muchas aguas, desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza, desde las naciones, y su gloria van a conocer, cantando, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos que adoraron, tú eres tú.